El elefante siempre ha sido el trofeo más codiciado entre los cazadores deportivos. Su tamaño, el mayor mamífero terrestre del planeta, y sus grandes colmillos de marfil, han atraído la codicia del hombre que desde el origen de los tiempos ha perseguido al paquidermo, hábito de sus defensas, su carne y su gruesa piel. Las devastadoras matanzas de los cazadores de marfil y la progresiva pérdida de hábitats, provocada por el aumento demográfico del hombre en África, disminuyeron la población de elefantes que a principio de siglo se contaban por millones a un número cercano a los 500.000. La creación de parques nacionales y un conjunto de medidas internacionales que incluyeron la prohibición del comercio de marfil, frenaron lo que parecía una carrera hacia la extinción. Pero para los elefantes, el futuro sigue siendo incierto. Uno de los mejores parques africanos para la observación y el estudio de los elefantes es Amboseli, en el sur de Kenia. El parque se creó en 1974, aunque ya era reserva de caza desde 1899, cuando se anexionó a los territorios de la Reserva de Ucamba. Los 392 kilómetros cuadrados del parque protegen una asombrosa diversidad biológica surgida de la unión entre una compleja geología de origen volcánico, una inusual hidrología y un régimen de lluvias influenciado por el cercano Monte Kilimanjaro. El resultado es la variedad de hábitats y de especies animales que encierra Amboseli. Hay llanuras abiertas, territorios herbáceos y de matorrales, bosques de acacias, arbustos y extensiones pantanosas. Y todas llevan sus animales asociados. Las lluvias de la zona tienden a rodear Amboseli a causa de la combinación de los vientos y las corrientes térmicas que crea el Monte Kilimanjaro, que a 40 kilómetros de distancia es el que recibe la mayor parte de las lluvias. Pero este mismo monte, que roba el agua de lluvia al parque, se la devuelve en forma de manantiales subterráneos. El agua se filtra a través de los estratos de rocas volcánicas del monte y emerge fresca, pura y cristalina en distintos puntos del parque, reverdeciendo las praderas. En Amboseli, la época de las lluvias, entre marzo y mayo, es corta y en ocasiones no se presenta. El parque apenas recibe 350 milímetros de lluvia al año, por lo que durante la estación seca se convierte en un paisaje tórrido que sobrevive únicamente gracias a las aguas subterráneas. El suelo alcalino de Amboseli abarca tres zonas de pantanos y un lago que está seco la mayor parte del año. El lago es una reminiscencia de otro mucho más grande del Pleistoceno, que al desecarse dejó una concentración de sales formando una capa superficial en el suelo. Estos depósitos salinos, que se levantan en remolinos de polvo con la llegada del viento, llamaron la atención de los masáis que habitan la región y a la zona la denominaron empusel, palabra que en ma significa polvo salado y que dio origen al nombre actual del parque. Pese a la aridez de la zona, el parque cuenta con un número de especies muy elevado. Hay más de 400 aves distintas, rinocerontes negros, jirafas, búfalos, 13 especies de antílopes diferentes, cebras, leones, leopardos. Un muestrario completo de los animales más representativos de la sabana africana. Pero por encima de todo, Amboseli tiene elefantes. Después de las lluvias, cuando el agua aflora en el parque y Amboseli reverdece, es la época de la abundancia para las manadas de elefantes. El último censo fiable realizado en Kenia, daba una población de 19.000 en todo el país, de los cuales algo más de 700 vivían en Amboseli, lo que le convierte en el parque Keniata con mayor número de elefantes. Mantenerse frescos es uno de los objetivos prioritarios para los elefantes. Su anatomía y fisiología están adaptadas para sobrellevar ambientes muy calurosos. El elefante tiene una superficie externa muy reducida en comparación con su peso, por lo que necesita mecanismos adaptativos que le ayuden a perder calor corporal. Las orejas son uno de ellos. Son grandes, estrechas y muy vascularizadas. Y los elefantes las mueven de forma constante, con lo que enfrían la sangre y actúan como termorreguladores. Los elefantes tienen un papel importante dentro del ecosistema en el que viven. Son de los pocos animales capaces de modificar el medio que les rodea, lo que puede ocasionar graves problemas ambientales, y su actividad viene seguida de la de otras muchas especies menores. En la sabana está a punto de haber una disputa. Un escarabajo pelotero ha estado trabajando con el estiércol de un elefante hasta conseguir una esfera fácil de transportar. Pero como en todos lados, siempre hay algún oportunista, que amparado en su fuerza prefiere ahorrarse el trabajo y robar la esfera de estiércol directamente. Los escarabajos peloteros, que se alimentan de estiércol, excavan una galería bajo la esfera que han elaborado o robado y transportan a su interior parte de los excrementos para depositar en ellos sus huevos. Generalmente entierran mucho más estiércol del que pueden llegar a comer, con lo que realizan un servicio muy útil al removerlo y enterrarlo, porque favorecen la vuelta de nitratos al suelo. De esta manera, elefantes y escarabajos resultan beneficiosos para su hábitat. Amboseli ha sido siempre un área donde los elefantes han encontrado protección. La tribu Masai mantuvo alejados a los cazadores furtivos y desde la creación del Parque Nacional, el Departamento de Vida Salvaje vigila las manadas. En consecuencia, Amboseli es uno de los últimos lugares en África donde la población de elefantes permanece intacta. Las familias tienen miembros de todas las edades, desde recién nacidos a matriarcas de más de 60 años. Y lo que es más raro aún hoy en día, hay también gran número de machos adultos de 40 o 50 años de edad, mientras que en el resto de África, pocos son los machos que pasan de 25 años, porque al portar colmillos más grandes, son los primeros que buscan los furtivos. Las poderosas defensas de los elefantes africanos son instrumentos indispensables. Son herramientas de excavación del terreno para buscar agua, sal y raíces. Sirven para descortezar los árboles, como elemento de exhibición ante sus congéneres, como armas defensivas u ofensivas y como apoyo y protección de la trompa. Pero para su desgracia, están hechos de marfil y esto ha atraído desde siempre la codicia de los hombres. Hace alrededor de 100 años, colmillos como este, de más de 3 metros y hasta 102 kilos de peso, podían encontrarse en los elefantes salvajes del este africano. El tráfico de marfil había existido desde tiempos históricos, pero la llegada de nuevas armas más modernas y mortíferas hizo caer en picado las poblaciones de elefantes. En 1980, apenas quedaban un millón en todo el continente y desde entonces, los cazadores furtivos han matado la mitad. En 1988, se perdían en Kenia una media de tres elefantes al día por caza furtiva. En respuesta a la alarmante situación, el 16 de octubre de 1989, se prohibió el comercio internacional de marfil. En julio de ese mismo año, en un acto para llamar la atención mundial sobre el compromiso de no vender marfil, el gobierno de Kenia quemó públicamente 12 toneladas de colmillos procedentes de 2.000 elefantes. Una hoguera de 3 millones de dólares que encendió la conciencia de medio mundo. El problema de los furtivos va más allá de los animales a los que matan por el marfil. La muerte de los adultos deja desvalidas a las crías que sin la protección del grupo no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. O así era hasta la llegada de David y Daphne Sheldrick al Parque Nacional del Sabo, cercano a Amboseli. David Sheldrick was the founder warden of Sabo National Park and was very dedicated specifically to elephants and the plight of elephants because at the time he was involved with Sabo, the great poaching years began and they witnessed the decimation of the Sabo Park's population, in fact, the whole of eastern Central Africa's population of elephants, to the extent they were losing 20 elephants a day in this country. Now, Daphne Sheldrick, his wife, took to trying to look after the baby orphans of these poached elephants. When David died 17 years ago, Daphne moved here to Nairobi and she founded this trust in memoriam to her late husband and continued the work of raising baby elephants, also baby rhinos. In fact, she does any animal, but obviously because of the endangered status of rhinos and elephants, she specializes in them. To date, she's the only person in the world who has successfully hand-raised infant elephants and reintegrated them back in the wild. The three here at the trust, Emily, Aitong and Imenti, are numbers 9, 10 and 11 of infant babies that are put back into the wild. Los elefantes son animales extremadamente sociales, con un profundo sentido de la familia. En condiciones naturales, las crías de elefante están siempre acompañadas y reciben caricias y afecto constantemente, de forma que se sienten seguras en el interior de su grupo familiar. Cuando uno de estos pequeños paquidermos pierde a su familia, en el orfanato de Daphne Sheldrick intentan hacerle superar su trauma psicológico mientras velan por su buen desarrollo físico. Las crías solo crecen y se desarrollan si se sienten tranquilas y felices. Necesitan estar siempre acompañadas, aunque no deben establecer lazos demasiado estrechos con una persona en concreto para evitar posibles traumas con su ausencia. En el orfanato, varios cuidadores se alternan constantemente y todos llevan el mismo uniforme, una bata y pantalones blancos fácilmente identificables para que los elefantitos lo asocien como un distintivo familiar. Los cuidadores duermen con ellos, siempre al alcance de sus trompas, les enseñan a jugar y les dan baños de arena. Durante las primeras seis semanas de vida, los bebés elefante pueden sufrir quemaduras solares, especialmente en las orejas, donde tienen la piel muy fina, y una buena capa de barro y arena les ayuda a protegerse. La alimentación es una de las tareas más complicadas dentro del orfanato. Durante los tres primeros meses de vida, los huérfanos deben tomar el biberón siempre que lo soliciten, tanto de noche como de día. Sus estómagos no toleran la grasa de la leche de vaca y toda la grasa debe ser de origen vegetal, por lo que se les da aceite de coco, lo más parecido a la leche de elefanta. Por último, a partir de los nueve meses, se les enseña a combinar la leche con el alimento vegetal hasta que a los cuatro o cinco años se produce el destete, momento en que los elefantitos estarán listos para su reintroducción en el medio natural. La abundancia de animales en el área de Amboseli se debe en parte a la presencia de poblados Masai en los alrededores. El pueblo Masai lleva aquí cerca de 400 años y han sido históricamente un pueblo intolerante con otras tribus que cazasen en su zona, mientras que entre ellos tenían prohibido comer la carne de los animales salvajes a excepción de la de los búfalos y antílopes, carne destinada a los moran, los guerreros de la tribu. En 1977, tres años después de la creación del Parque Nacional, el gobierno desplazó los poblados Masai que había dentro del área protegida y los realojó en su periferia. Aunque no suponen una amenaza para los animales salvajes, los Masai son ganaderos y sus rebaños y sus rebaños de vacas son una dura competencia para los herbívoros del parque, en especial en los periodos de extrema sequía. Una vieja leyenda Masai dice En el comienzo Dios creó a los Masai y luego creó al ganado para que viviera con ellos. Todo el ganado del mundo es pues de los Masai por derecho divino. Como refleja la leyenda, el ganado es el eje principal en la vida y la tradición del pueblo Masai. Sus casas están hechas del estiércol de sus vacas, su trabajo diario gira en torno a las reses y su alimentación se basa en la sangre y la leche de estos animales. Las vacas marcan la pauta de la vida en los poblados y sus habitantes desde que nacen. Al estar permanentemente rodeados de estiércol, los niños Masai pueden infectarse fácilmente de tétanos, por lo que sus madres les suelen romper los dos incisivos medios inferiores de forma que en caso de contraer la enfermedad que les haga rota las mandíbulas pueden tener un canal por el que alimentarse. El hombre más rico del poblado es el que más cabezas de ganado tiene e incluso el precio de una mujer se negocia en animales. Una esposa viene a costar tres vacas, dos ovejas y un buey, una fortuna en la sociedad Masai. Las leyes y tradiciones Masai son complejas y se siguen estrictamente por todos los miembros de la tribu. Generalmente los Masai no comen carne, las proteínas las obtienen de una mezcla de sangre y leche que es su alimento más frecuente al que complementan con raíces, bayas miel y otros productos silvestres. Pero en ocasiones importantes cuando hay algo especial que celebrar o alguna ceremonia trascendente se elige una vaca y se la sacrifica. En el Iman Yat las 50 casas que componen el poblado de los guerreros Masai está prohibido comer carne. Cuando hay una celebración y se va a matar una vaca los guerreros encargados del sacrificio salen del poblado y acaban con la res en algún descampado cercano, lugar en el que se reunirá el resto del pueblo para el banquete. Los guerreros o moran son los encargados de defender al resto de la comunidad y por lo tanto necesitan con más frecuencia la carne en su dieta. Cuando se mata una vaca no se desperdicia absolutamente nada. son ocasiones tan poco frecuentes que se aprovecha hasta el mínimo bocado y los guerreros encargados del sacrificio y el despiece tienen prioridad para hacerse con los mejores bocados y ya durante el proceso se dan un festín de sangre. en la comunidad Masai las mujeres trabajan de sol a sol son las encargadas de ordeñar el ganado cuidar a los niños barrer y limpiar las chozas reparar las grietas del estiércol recolectar y acarrear leña y un sinfín de otras penosas tareas aún así a la hora del banquete están relegadas al último puesto y son las últimas en probar la carne entre los hombres la autoridad deriva de la edad antes de la circuncisión se elige a un líder natural o laiwenami que dirige su grupo de edad hasta la vejez compartiendo la responsabilidad con un grupo de seleccionados de los que el experto en rituales el oroiboni es la máxima autoridad en función de esta escala social los hombres masai eligen sus bocados y por una vez comen carne hasta hartarse ambos elí es un ecosistema en delicado equilibrio su aridez y dependencia de los cursos subterráneos de agua hacen vulnerables sus diferentes biotopos y la vegetación soporte de la comunidad animal es la base de un paradójico problema porque como sucede en otros parques africanos el incremento de la población de elefantes pone en peligro la continuidad y el renuevo de la cubierta vegetal los elefantes dedican las tres cuartas partes de su vida a alimentarse o desplazarse en busca de comida y agua su dieta es exclusivamente herbívora en un día la mayoría de los elefantes consumen entre 75 y 150 kilos de vegetación y entre 80 y 160 litros de agua pero los machos adultos pueden duplicar estas cifras con una tasa de crecimiento anual del 5% la población de elefantes se duplica en 15 años y en los parques en los que se les protege surge la cuestión de qué hacer con ellos para que no excedan el número que puede aguantar la cobertura vegetal del ecosistema la reducción de su hábitat natural la presión de los agricultores que matan a los elefantes que se acercan a sus sembrados y el acecho de los frutivos han cercado las poblaciones de elefantes dentro de las reservas y parques nacionales y en un continente que lucha por frenar la caída de la población global de elefantes se da la terrible paradoja de casos puntuales de superpoblación y en algunos países se ha tomado como el mejor método de control las matanzas selectivas la muerte violenta de decenas de elefantes un animal al que el CITES cataloga dentro del grupo de máxima protección familias enteras de elefantes son abatidas con este método no se puede dejar animales con vida porque al estar tan fuertemente ligados a su grupo la angustia de perder a sus parientes cercanos les haría peligrosos para los hombres es un baño de sangre a favor de la propia conservación de la especie de la Stone de la vida Son muchos los expertos que han levantado su voz en contra de este terrible pero eficaz método. Se habla de otras posibles soluciones como la ampliación de los territorios protegidos y el acercamiento de los beneficios del ecoturismo a los habitantes de la zona o del control de la natalidad de las elefantas inyectándoles sustancias anticonceptivas. Incluso hay quien aboga por la no intervención que llevaría a un equilibrio natural de las poblaciones. En Amboseli, el dilema de los elefantes acecha a los responsables del parque. Los elefantes aumentan su número y aún no se ha llegado al acuerdo sobre el método de control. Pero sería triste pensar que el hombre, capaz de los mayores avances científicos e intelectuales y responsable de la situación que viven los elefantes en África, no tuviera otra salida que la bárbara matanza de unos seres tan maravillosos. ¡Gracias!